Lo que más me apasiona de mi oficio es poder integrar la gastronomía y la nutrición en todas las cosas que hacemos a diario. Entender el porqué detrás de las cosas, desde su fundamento científico hasta su aplicación práctica en una cocina. Me fascina, me apasiona la comida y todo lo que tiene que ver con cocinar. ¡Guatemaltecos que cambian la historia, toma uno! Uno de los momentos más importantes en mi carrera fue trabajar en este proyecto con Nina. Logramos desarrollar XAM. XAM es un alcalinizante natural y sostenible hecho a través de cáscaras de huevo recicladas. Y su aplicación principal está en el proceso ancestral de la nishtamalización, que consiste en cocinar maíz seco en una solución de agua alcalina. Normalmente se utiliza la cal y XAM viene a sustituir esa materia prima, siendo la fuente alcalina en este proceso. Es algo genial lo que tiene astronomía, que es multidisciplinario, tanto en clases como maestros. Y ese enfoque de distintos profesionales fue clave para nosotras, para poder aterrizar esta idea que teníamos y madurarla. La UFM despertó en mi mente eso de Think Outside the Box. Al recibir todas las clases de filosofía y de libertad, creo que así despertó en mi cabeza, como siempre estar investigando e innovando. El sentimiento de haber creado algo nuevo es de mucha satisfacción. Tanto con Majo sabemos que XAM es algo que puede generar un impacto positivo en Guatemala y en nuestra comunidad. Y al final poder ayudar a la gente, ¿verdad? De ahí surgió el proyecto. Mi vida, poderla enfocar en lo que más me gusta, ha sido uno de mis mayores logros. Siempre hay un reto, siempre hay algo nuevo que hay que probar, que hay que ver. Todos tenemos que encontrar algo que nos apasione para poder trabajar en eso. Y así poder hacerlo de la mejor forma y poder entregar el 100% de nuestras capacidades en lo que hacemos. Me identifico con la palabra disruptiva, cuestionar un proceso milenario, preguntar por qué estábamos haciendo las cosas de esta manera y atreverme a proponer algo diferente. Y esto hasta cierto punto me llevó a descubrir lo que es XAM. Me identifico más con curiosa y preguntona, porque siempre voy a preguntarte por qué o cómo o ah, ok, y dónde puedo buscar más. Somos parte de los guatemaltecos que cambian la historia. Somos parte de los guatemaltecos que cambian la historia.